Sevilla logra en la World Travel Market de Londres la cumbre europea de la Asociación de Viajes de Asia y Pacífico en 2023, un logro crucial para reforzar la conectividad aérea de la ciudad con Europa. Buenas tardes, ¿qué tal están? Enseguida les damos más detalles de este paso importante para la ciudad en la Feria Internacional de Turismo de Londres, donde continúa Rafa Cortegana, que además ha tenido la oportunidad de estar con el CEO de Naturanda Turismo Ambiental, David Guillén. Por otro lado, continúan las polémicas con la huelga de transportistas. Gobierno y hosteleros piden responsabilidad en este sector ante el paro indefinido a partir del domingo. Ya en primavera, la huelga convocada por la misma plataforma ocasionó incluso desabastecimiento de muchos productos en el país. El Ayuntamiento de Sevilla acoge la muestra Valdés Leal 400, diálogos con el maestro. El periodista Cristóbal Cervantes ha sido el encargado de presentar la exposición que pretende homenajear a uno de los mejores pintores del barroco, a partir de la mirada de un grupo de artistas pertenecientes a la Escuela Sevillana de Pintura. Y en deportes, el Sevilla Fútbol Club está disputando su último encuentro de liga antes del parón del Mundial contra la Real Sociedad. En cuanto al conjunto verde y blanco, escuchamos a Pellegrini en la previa del partido frente al Valencia. Nos trasladamos ahora a Londres, donde continúa Rafa Cortegana como enviado especial en la celebración de la World Travel Market, una feria internacional de turismo. Compañero, buenas tardes. Un día importante además para Sevilla por lograr la Cumbre Europea de la Asociación de Viajes de Asia y Pacífico en 2023. Buenas tardes María. Sí, la delegación de Sevilla en la World Travel Market aquí en Londres ha hecho sus deberes a tenor de esos resultados. Esta misma mañana conocíamos esa importantísima cumbre que tendrá lugar en Sevilla y que se cerró precisamente ayer por la delegación sevillana y por Andalucía. Vamos a tener en la ciudad una de las cumbres más importantes con la referencia del turismo asiático. Por primera vez en la historia sale de Asia esa cumbre en la que van a intentar mostrar todo lo que en Europa y sobre todo todo lo que hay en Andalucía y en Sevilla de bueno hay para convencer a ese turismo. En total son 95 organismos públicos, 20 aerolíneas y aeropuertos internacionales y más de un centenar de organizaciones de hostelería con 70 instituciones educativas y operadores turísticos los que reúne esa pata que es precisamente esa asociación que como decimos ha conseguido por primera vez en Sevilla que se realice. Pero no es la única, también se va a hacer una de las cumbres de líderes de aerolíneas de la capa donde van a tener lugar también entre cientos de altos ejecutivos de la aviación y transporte de aeropuertos, líderes políticos expertos que también se celebrará en Sevilla. Bueno pero eso realmente para el ciudadano de a pie en que puede revertir bueno si es verdad que no son cumbres en las que el gran público podamos tener acceso pero si es lo que en un futuro se puede cerrar en dichas cumbres así para que todos nos enteremos a partir del año que viene por ejemplo vamos a tener más vuelos porque se ha llegado a varios acuerdos con importantes compañías con la de Rañaner donde hay un compromiso arrancado por parte del Ayuntamiento de Sevilla de prolongar un poco más las líneas que están y sobre todo incorporar una más. También ha pasado con otra compañía con la de Vueling por lo tanto tendremos más vuelos más conexiones y es la gran clave en la que hemos tenido que competir con el resto de destinos turísticos. La conectividad, la sostenibilidad y sobre todo ese turismo verde es la gran apuesta de Sevilla para el turismo del futuro. Gracias Rafa Cortegana desde Londres. Por fin llueven Andalucía. Las precipitaciones han llegado hoy a la mayor parte de la geografía andaluza. La agencia estatal de meteorología mantiene el aviso amarillo para tres provincias, Huelva, Cádiz y Sevilla que podrían acumular los 15 litros en una hora. Estas precipitaciones se alargarán previsiblemente también a lo largo de la jornada del jueves y provocará un descenso de las temperaturas de hasta 4 grados en las máximas que recuperarán de cara al fin de semana jornadas en las que podremos llegar hasta los 27 grados en algunos puntos de la región. La lluvia vuelve a ser además sinónimo de atascos kilométricos en las principales entradas de toda Andalucía. Sevilla comenzaba el día con un embotellamiento y atascos en diferentes accesos a la ciudad, además de un accidente provocado por la lluvia que ha causado retenciones. Y el Grupo Municipal Ciudadanos elige como su candidato a la Alcaldía de Sevilla a Miguel Ángel Amuesqued, actual portavoz de la Formación Naranja. El edil sucede como cartel electoral Álvaro Pimentel, que renunció a su acta hace una semana. El encargado de la designación ha sido el Comité de Ciudadanos en la provincia de Sevilla y la decisión se ha formalizado en la mañana de este miércoles, cuando se le ha comunicado al concejal por parte de la coordinadora provincial Isabel González. Todo ello a solo tres días de que la presidenta del partido, Inés Arrimadas, presente formalmente este sábado en Sevilla a los candidatos a las municipales de las principales ciudades andaluzas. El honor que es para cualquier sevillano optar a la alcaldía de su ciudad, y en este caso ni más ni menos que de Sevilla. Voy a trabajar desde ya por volver a ilusionar a la ciudadanía, a recuperar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en este partido, en este partido liberal. Ciudadanos sigue siendo el mismo partido de siempre, un partido que no roba, un partido que no es corrupto, un partido que no utiliza las instituciones como oficina de colocación de sus amiguetes, de sus familiares y de sus afiliados. Y sobre todo, un partido que gestiona siempre pensando en los ciudadanos y nunca en intereses particulares ni en intereses partidistas. Gobierno y hosteleros piden responsabilidad a los transportistas para el paro indefinido a partir del domingo. Ya en primavera, la huelga convocada por la misma plataforma ocasionó incluso desabastecimientos de muchos productos en el país. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha pedido este martes responsabilidad a los transportistas tras la convocatoria de un paro nacional indefinido a partir del próximo domingo y les ha instado a denunciar cualquier práctica ilegal por parte de sus clientes. Lo que pedimos también, como están pidiendo las asociaciones mayoritarias, es responsabilidad. Estamos en una situación muy complicada. Tenemos que ser todos responsables con los consumidores, con el resto de cadena de distribución de la alimentación. El Gobierno está dispuesto a colaborar con el sector. Por su parte, desde el sector hostelero han mostrado su preocupación. Estamos en unos momentos donde la actividad, cualquier posible rotura en la cadena de suministros, supondría un perjuicio importante para empresas que están intentando remontar, que están intentando dejar atrás la crisis del COVID y que están intentando funcionar en un entorno muy complicado donde los precios se han desatado, la energía, los alimentos y las bebidas están en unos incrementos de precios muy importantes. Y es que han señalado que el perjuicio que se pueda generar a terceros es un inconveniente que habría que eliminar, por lo que han pedido el respeto de los servicios mínimos y el aprovisionamiento de los servicios esenciales. Sevilla sigue apostando por la actividad espacial, motivo por el cual esta mañana ha tenido lugar la jornada Negocios en el Espacio, que ha organizado Soraya Pérez, la Escuela de Organización Industrial de Andalucía. Así es una jornada que pretende arrojar luz al modelo de negocio espacial público y privado en un momento en el que la ciudad está a la espera de la decisión del gobierno estatal sobre la ubicación de la Agencia Espacial Española en la que participa. La Escuela de Organización Industrial ha sido el lugar donde se ha celebrado esta jornada en la que han participado expertos en materia espacial así como empresas privadas. Un evento donde compartir conocimientos que se tratan en la propia escuela con empresarios y profesionales del sector, según ha explicado el director de la misma, Francisco Velasco. Como decíamos, a dar pistas a las empresas de dónde se deben de orientar para aprovechar esta oportunidad. Claro, está en un negocio donde las agencias supranacionales y las agencias nacionales ejercen gran tracción, pues también intentaremos dar pistas sobre el funcionamiento de las mismas. Una jornada que llega en un momento idóneo para hablar de negocio espacial, puesto que la capital hispalense se encuentra a la espera de conocer la decisión del gobierno central en torno a la ubicación de la Agencia Espacial Española a la cual la ciudad se ha postulado. Estamos ante un tema que puede condicionar bastante la estructura económica y empresarial o la economía de la ciudad de Sevilla, de Andalucía, para los próximos años. Es verdad que también habría que decir que tenemos una trayectoria ya en el sector aeronáutico y espacial y que eso va a seguir sucediendo y se va a seguir desarrollando. El evento ha comenzado con una conferencia titulada ¿Quién decide y cómo en la actividad espacial europea para continuar con una mesa redonda donde han participado expertos y empresas del sector? Y el Teniente de Alcalde y Delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, ha inaugurado la muestra Valdés Leal 400, Diálogos con el Maestro. El periodista Cristóbal Cervantes ha sido el encargado de presentar la exposición que permanecerá en el Ayuntamiento de Sevilla hasta el 18 de noviembre y que pretende homenajear a uno de los mejores pintores del barroco a partir de la mirada de un grupo de artistas pertenecientes a la Escuela Sevillana de Pintura. Artistas que pertenecen a un listado que abarca a creadores nacidos en el siglo XX, cuya vinculación con Valdés Leal viene por la Academia del Arte de la Pintura, fundada por autores de la talla de Murillo y Francisco de Herrera el Mozo, que sería el germen de la actual Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Estos artistas contemporáneos han sabido preservar el legado del genio del siglo de oro al tiempo que se impregnaban de su espíritu innovador y bebían de sus fuentes. Un grupo de artistas de la Escuela Sevillana de Pintura, cuya trayectoria y méritos son de sobra conocidos por todos, rinden honores al mayor genio del barroco hispalense, Juan de Valdés Leal, un creador comparable a Da Vinci, al que ni la ciudad ni la crítica le han dado jamás el sitio que se merece. Coincidiendo con el cuarto centenario de su nacimiento, dicho grupo ha decidido homenajearlo en uno de los pocos edificios civiles que aún quedan en pie de su época. Elena Montero y Antonio Puentes son los comisarios de esta exposición que reúne a 19 artistas para homenajear a Valdés Leal, cuyo colofón será... Esta es la colocación de una placa en la casa donde residió y murió en el año 1690, la cual, gracias al empeño del historiador José Gestoso, hemos identificado recientemente en el número 17 de la calle Amor de Dios. En palabras del delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, hablar de Valdés Leal es hablar de Sevilla. Nosotros estamos aquí para hacer justicia. De alguna forma, hablar de la figura de Valdés Leal y de su obra es hablar también de la ciudad de Sevilla. Son 400 años ya lo que nos lleva en esa mirada retrospectiva el nacimiento de este genio de la pintura y que, afortunadamente, gracias al trabajo y al recuerdo de Elena Montero, de Antonio Puentes y de aquellos artistas y aquellas que habéis participado, vamos a tener lugar de rememorar también y de ofrecer a la ciudad con su visita esa especie de diálogo con el genio, con el maestro, que es lo que, en definitiva, los pintores que aquí han expuesto su obra tratan de también lanzar ese mensaje. Volvemos ahora a Londres porque la Feria Internacional del Turismo hoy afronta su tercera y última jornada en la que Sevilla sigue demostrando lo mejor de sí. El enviado especial, Rafa Cortegán, ha tenido la oportunidad de hablar con el CEO de Naturanda Turismo Ambiental, David Guillén. Andalucía en la World Travel Market no solo está en la búsqueda y consolidación del turista británico. A la estrategia del nómada digital se suman los mercados asiáticos, en especial el chino, que en 2019 superaron el millón y medio de visitantes y que llegan a la región atraídos por la gastronomía, el patrimonio monumental y el flamenco. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, afirma que afianzar el mercado asiático supone un reto para la desestacionalización. Es un turista que, de largo, digamos, son destinos de largo mercado, de largo recorrido, tanto el Asia Central como el Asia del Pacífico, China e India son grandes mercados para nosotros. Hay que abordarlos con racionalidad. No podemos pensar que vamos a ir a China a conseguir cuotas importantes en 1.500 millones de posibles turistas. Pero tenemos, en ese sentido, una hoja de ruta preparada junto con las principales turoperadoras de esa zona y que no solamente están centradas en China, pero también en el resto de países del Asia del Pacífico, que para nosotros es un mercado absolutamente prioritario. Finalmente, si bien ha matizado que la situación actual, aún con restricciones a la movilidad de los viajeros, complica la posibilidad de realizar previsiones para reactivar vuelos con emisores asiáticos. Bueno, la ciudad tiene un atractivo que es innegable. Entonces, todo el que viene, viene preguntando por Sevilla. El que no ha ido, quiere venir. Y el que ha estado, quiere volver. Nosotros, principalmente, lo que ofrecemos son visitas dentro y fuera de la ciudad. Empezamos especializándonos en el turismo de naturaleza, acercando los grandes espacios naturales que hay cerca de Sevilla al visitante para que la estancia en la ciudad sea un poco más grande, que es lo que busca todo el mundo. Ese turismo de calidad y ese turismo que no esté un solo día en la ciudad y que genere ingresos para la economía local. Y hoy por hoy, pues, la oferta se va diversificando y nosotros intentamos que así sea. Y llega el tiempo de conocer la actualidad de las cofradías de nuestra ciudad, de la mano de Curro Bono. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a vuestra nueva casa. Bienvenidos al mundo cofrade de 101 Sevilla, la nueva televisión de la ciudad. Comenzamos hoy con la película Paras TV que ha recibido siete nominaciones a los premios Goya. La cinta dirigida por Hilario Abad, autor también del guión, opta a los galardones de Mejor Película, Mejor Dirección Nobel y Mejor Guión Original. La Academia del Cine también ha incluido a este largometraje en las categorías de Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Música Original, en este caso de Francisco Javier Torresimón, Mejor Canción Original con la Saeta cantada por Manuel Cuevas y Mejor Montaje. En Paras TV se cuenta el transcurso de la Semana Santa de Viernes de Dolores a Domingo de Resurrección desde la visión del cofrade de a pie. De esta forma, el largometraje de Hilario Abad ofrece una visión natural, pura, espontánea y actualizada de cómo vive un sevillano la Semana Mayor de su ciudad. Su director, Hilario Abad, se marcó como reto realizar un retrato evocador de la Semana Santa mostrando una celebración impresionista a lo largo de los 70 minutos que dura la cinta. Paras TV fue estrenada en la pasada cuaresma y a día de hoy se sigue proyectando en el Festival de Cine. Y es que la película es la visión de un niño de la Semana Santa. Es como si después de una espera infinita, que no sabes cuánto tiempo es realmente, ya por fin llega la Semana Santa y sales a las calles y tus padres te llevan y vas de un sitio para otro. A lo mejor todavía eres muy pequeño y no te sabes el nombre de las cofradías, pero sí te empapas de todo ese ambiente y no solamente están ahí las hermandades, sino que está también un montón de ambientes que las rodean y que es como si fueran recuerdos. Al final yo creo que la gente se va a ver muy reflejada y que lo que va a sentir es ese reconocimiento de... Es verdad, así es como se está en la calle y esa nostalgia también, porque ya digo, tiene mucho de infantil. Es una mirada creo que muy pura de la Semana Santa. Las imágenes comenzaron a rodarse en el año 2012 como proyecto universitario del por aquel entonces estudiante de comunicación audiovisual. La banda sonora es obra de Francisco Javier Torres Simón y ha sido interpretada por la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla bajo la dirección de Francisco Javier Gutiérrez Juan. Además, en ella participa el organista de la Basílica del Gran Poder, Pedro Luengo, el Coro Dabar, de Coria del Río y el saetero, Manuel Cuevas. El Cristo del Calvario participará en la procesión general del Santo Entierro Grande de 2023. Así lo aprobaron sus hermanos en un cabildo general extraordinario celebrado en la noche de ayer tras ser invitados al acto por la Hermandad del Santo Entierro. Así lo han aprobado sus hermanos en un cabildo general extraordinario celebrado en la noche de ayer tras ser invitados al acto por parte de la Hermandad del Santo Entierro. El resultado de la votación, que se ha producido de forma privada a petición de un hermano, ha sido de 190 votos a favor, 35 en contra, 1 nulo y 1 abstención. Un 15% de los 227 hermanos participantes en el cabildo han mostrado su negativa a que el Crucificado forme parte de la citada procesión magna. De esta forma, el mundo cofrade podrá volver a contemplar al Crucificado de Ocampo a plena luz del sol, tal y como ocurriese en el Santo Entierro Grande de 1898. Turno ahora para Frank Campos, que nos pone al día de la actualidad deportiva de Sevilla. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Sevilla Fútbol Club está disputando en estos momentos un partido clave frente a la Real Sociedad en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El último antes del parón. El equipo de Jorge Sampaoli, que no ha podido contar ni con Papu Gómez ni con Marcos Acuña, necesita la victoria para coger aire. Mañana les mostraremos todas las imágenes de ese partido. Un partido en el que está presente José María del Nido Carrasco, el vicepresidente del Sevilla, que habló en la cadena SER sobre la polémica del derbi, que todavía está en el candelero. Ojo a su explicación y a su férrea defensa de Monchi. Monchi, desde que llega al estadio Benito Mellamarín, empieza a recibir insultos y vejaciones por parte de trabajadores del Real Betis Balompié y de aficionados del Betis en lo que es el prepartido. Y Monchi recibe insultos durante todo el encuentro, tanto de dentro del palco de honor del Real Betis Balompié como de la zona aledaña al Real Betis Balompié, alentados por un tifo en el que se señala, vuelvo a decir, un acto violento. Yo estoy en el túnel de vestuario, empiezo a escuchar gritos por las escaleras y veo como a Monchi lo insultan miembros del cuerpo técnico, jugadores del Real Betis Balompié, trabajadores que son directores de área o de departamento del Real Betis Balompié, lo insultan, lo amenazan y lo vejan. Y hasta un consejero del Real Betis Balompié, que no voy a decir el nombre, pero que yo conozco a una distancia de un metro mía, le dice en dos ocasiones, Monchi eres un payaso, Monchi eres un payaso. Entonces, para nosotros, como Sevilla Fútbol Club, queremos o podemos transmitir dos mensajes. Uno, apoyo incondicional y sin fisura a Ramón Rodríguez Verdejo. Cuando se insulta Ramón Rodríguez Verdejo, se insulta el Sevilla Fútbol Club. Y después, como te comento también, estas conductas para nosotros son totalmente inadmisibles. Monchi baja el terreno de juego, a la gente le puede gustar o no gustar, pero a saludar a los aficionados del Sevilla, como lleva haciendo 20 años. Para mí es una cosa totalmente normal y para mí no genera ningún tipo de violencia. Esa es la versión del lado sevillista. En el Bético ha hablado su homólogo, vicepresidente José Miguel López Catalán, que ha intentado rebajar la tensión. Son partidos tensos, sin ninguna duda. O sea, no pueden ser de otra forma. Y al final, siempre he hablado muchas veces de que esta rivalidad Betis-Sevilla tiene que ser buena y positiva. Y tiene que haber guasa, y tiene que haber, al final, muchas cosas que al final son el aliciente que tenemos en la ciudad y es tan valioso. En el derbi del domingo invitamos, como siempre, a la directiva de Sevilla. Tuvimos nuestra comida de directivas magnífica. Y ante el partido lo mismo, cuando llegaron al estadio, durante el partido. Y después, con lo cual, lo que quiero es aclarar, creo que la relación entre las directivas está siendo totalmente educada. Queremos dar ejemplo, porque no puede ser de otra forma. En el fútbol, pues, tiene que haber respeto y tiene que haber rivalidad, pero bien entendida. El Betis ha entrenado esta mañana con Guido, Isi, Luis Felipe, Claudio Bravo, ni el resto de los lesionados. Tras la sesión, ha tomado la palabra Manuel Pellegrini. Y sobre el tema, Monchi, es muy, pero que muy contundente. Los derbi van a ser siempre así, no solamente aquí en Bedi y Sevilla, en todas partes, hay muchos más efectos emocionales dentro del resultado que el rendimiento de los partidos. Por lo general, tampoco son partidos muy buenos. Se cometieron errores porque son seres humanos, así que hay que entenderlo. Además, es un ambiente que es de muchísimo más nervios que los partidos que los partidos normales. Lamentablemente, como yo digo siempre, son aciertos y errores. Cometimos dos errores porque es importante jugar donde ya el equipo estaba 1-0 y con un jugador más, así como también el jugador de Sevilla. Son secuencias que van pasando en el fútbol, se analizan, se hablan con las personas y se sigan. Lo dije antes del partido que ojalá, y me parece que el derbi a Sevilla le hace muy bien, ojalá que haya máxima realidad siempre entre los dos equipos, siempre que estén dentro del ámbito deportivo. Pero todas las cosas exteriores, extradeportivas, acciones dentro del campo, hay gente que además no está dentro de los 11 que juegan, me parece lamentable. Bueno, pienso que fue mucho peor lo que pasó en la Copa del Rey, no solamente la acción te había tirado algo dentro del campo, sino que también la reacción por algo que no tuvo varias consecuencias, así que siempre hay cosas peores, cada uno, como yo digo, es responsable de su actitud y yo creo que son las dos instituciones como se comportan, la verdad que no le tomo más importancia, algo a mí personalmente no me interesa. Y ponemos fin al tiempo de actualidad con literatura. ¿Qué nos queda de Don Juan? Ese es el título de la séptima edición de Letras en Sevilla que ha celebrado este miércoles la Fundación Cajasol. Se trata de una jornada en torno a la figura de Don Juan, donde Arturo Pérez Reverte ha propuesto a los asistentes revisar no solo la obra, sino también al personaje con preguntas como ¿Era Don Juan un seductor o un violador? ¿Un cobarde o un héroe de la libertad? Con ello, se ha abierto un debate en el que han participado las escritoras Carmen Posadas y Espido Freire. Este ha sido la presentación de una nueva edición de Letras en Sevilla. Mañana nosotros volvemos como cada día a partir de las 8 de la tarde con toda la información local de nuestra ciudad en 101 TV Sevilla. Pero pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión. Que pasen una feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay dos vertientes de Don Juan. Una es la vertiente social y otra es la vertiente literaria. En la social, evidentemente, la figura está mal vista en los últimos tiempos. Don Juan tiene mala prensa y eso está desgraciadamente tapando la parte literaria. Eso está oscureciendo la otra, la obra de teatro que es divertida, brillante y es uno de los grandes clásicos de la literatura teatral española que además los actores disfrutan mucho haciéndola y los espectadores viéndola. ¡Gracias!